Al menos tres personas murieron y otras 15 resultaron heridas el domingo en un tiroteo en una importante feria gastronómica en California, en el oeste de Estados Unidos. La policía indicó que abatió a un presunto autor de los disparos y agregó que buscaba un posible segundo sospechoso. Hubo informes de disparos en el lado norte de la zona del Festival del Ajo. Los agentes estaban en el área y localizaron al sospechoso en menos de un minuto. El sospechoso fue abatido a tiros. El jefe de la policía local dijo que, al parecer, el sospechoso entró al recinto de la feria a través de un arroyo y tras utilizar material para cortar verjas. Una vez adentro, utilizó un tipo de rifle. La feria, que incluye actuaciones de grupos musicales y competiciones de cocina, así como lugares donde comer y beber, contaba con estrictas medidas de seguridad, entre ellas detectores de metales y el registro de las pertenencias de los visitantes. Según los organizadores, cada año el evento recibe a 100.000 personas en sus tres días de duración. Todos los habitantes ahora quiso�ar el trabajo. Másate en sí. Muchísimas gracias.